Buenas tardes, yo me presento, soy Ana Pinchulet Bueno, te convocamos Edu por el tema de que queríamos comentarte cómo estamos trabajando acá en el Zoom de las 150 viviendas queríamos comentarle a los vecinos todas las actividades que hay qué actividades tenemos durante la semana y los fines de semana Bueno, bien, ¿esto viene hace tiempo? ¿Ustedes trabajando aquí en el barrio o hace poquito? No, ahora desde enero que nosotros comenzamos siendo un grupo de vecinos que tomamos el Zoom, o sea, nos autoconvocamos para poder levantar el Zoom con las actividades que tiene hoy en día el Zoom primero comenzando con los arreglos para que dieran el alta al Zoom, ¿viste? así que bueno, una vez que ya se dio el alta al Zoom empezaron las actividades Cuando dice que levantaron el Zoom, ¿por qué es eso? O sea, estamos hablando para la gente también que no sabe ¿Ustedes no son los que ganaron en la elección final hace, cuánto era, dos años? Claro, no, no somos, no es una puta vecinal No es una puta vecinal, somos vecinos autoconvocados que algunos sí estaban en la lista donde estaba Taborda como presidente cosa que bueno, no se llegó a cumplir el mandato Taborda entonces bueno, como el Zoom estaba tan dejado en una palabra decidimos llevarlo adelante este grupo de vecinos para poder que el Zoom funcione Por eso ustedes ahora entiendo que en enero arrancaron a trabajar con un grupo de vecinos autoconvocantes para poder ponerlo en funcionamiento aquí en el barrio Bueno, comentenme un poco sé que también hay ciertas cosas que quieren hablar y también decir con respecto a lo que se decía lo que pasó, no pasó bueno, todo suyo bueno, nosotros lo que queremos comentar bueno, que comenzamos cuatro vecinos trabajando en el Zoom de la 150 Silvia Ceja, Jané González, Matar, Sergio y yo, Pinchules Gana donde empezamos con los arreglos, pintura, techo, arreglo de agua, de luz, gas muchísimas cosas cuando ya se hicieron ciertos arreglos ahí en el Zoom bueno, empezaron, le dieron el alta para que empiece a funcionar el Zoom con los alquileres y eso los fines de semana así que bueno, empezamos con los talleres también en marzo empezaron talleres algunos talleres pagan, otros no otros son municipales, otros son provinciales así que bueno, empezamos así y se fue sumando gente porque también incorporamos el tema de la copa de leche para los chicos los martes y jueves y el comedor el día domingo por lo tanto, como es, veníamos trabajando bien hasta que hubo ciertos problemitas en el grupo que había se dividió el grupo por un lado quedé yo con mi marido y el grupo de gente que estaba con nosotros y por otro lado quedó Jané González y Silvia Ceja solas donde hubieron cuestiones por falta de dinero y también por malos tratos de parte de una de ellas dos hacia la gente que iba a ayudar al comedor a ayudar, son vecinos que iban a ayudar y bueno, ya no se podía así que al último yo como una vecina como cualquiera lo podía haber tomado la decisión de hacer dos grupos para que podamos seguir trabajando por los chicos porque van muchos chicos al comedor y a la copa de leche entonces era necesario que se hicieran los grupos porque si no iban a empezar más problemas pero bueno, llegó un momento que no se pudo no se pudo seguir trabajando entonces bueno, que decidimos con mi esposo entregar los libros yo que llevaba el libro de secretaría y mi esposo el de tesorería decidimos reunirnos con el concejal López y decirle que íbamos a entregar los libros porque ya no se podía trabajar así mi esposo decidió bajarse y bueno, yo seguí por el tema del comedor y copa de leche los talleres se los entregué todos a Jané González con el todo por tema de falta de dinero y esas cosas no quisimos saber más nada creo que siempre es una de las cosas que complican en diferentes organizaciones o lo que pase cuando se involucra la parte de dinero con respecto a eso ustedes se van de baja y demás porque están cansados de acusaciones o no quieren saber nada o qué es lo que pasa con respecto a eso que en este caso también está su marido ahí que quería hablar esa parte porque bueno, es importante por supuesto y más cuando se maneja plata que de la misma gente bueno, pueden hablar de los problemas yo quería dejar en claro que yo soy el tesorero ¿no es cierto? uno cuando empieza la tesorería mayormente no sabe cómo es el manejo de la tesorería quién tiene que recibir dinero quién es el que tiene que dar los recibos y eso en este caso se tomó atribuciones la presidenta entre comillas porque no hay nada no hay una presidenta ahora de manejar ella poner el número de teléfono por los alquileres y eso manejar la plata como es tener la plata y entonces después bueno se le pedía la plata y bueno y en X ocasiones pasó que bueno no que me la pasaron por mercado pago que esto que no tenía así la plata la seguían manejando ellos yo con esto no quiero decir que se la gastaban ni nada porque no lo sé a lo que voy disculpe que le pregunte pero a lo que voy es que usted siendo el tesorero activo de la junta vecinal la plata iba destinada a otro lado claro, la recibí a ella y después en determinado momento me las pasaba yo me las pasaba bueno también está esta chica Silvia Ceja también que en su momento también recibió plata y así decididamente llegó un determinado momento que hubo las primeras reuniones que bueno que yo le dije como era el tema de la tesorería y en este caso fue al señor Manquinado y al señor Manquinado le dijo no el tesorero que tiene que recibir la plata no en cuanto a los recibos lo mismo es el tesorero que tiene que dar los recibos y entonces te sigo llegó un determinado momento que bueno que empezaron los problemas como dijo ella tuvimos una reunión con López le preguntamos López como era el tema de la tesorería y ahora le dijo no vos no tenés por qué tocar la plata vos sos la presidenta el que tiene que tocar la plata es el tesorero el que tiene que dar los recibos es el tesorero y en una entrega de dinero hay que ser sincero en esto no hay que mentir el ZUN estaba ocupado decidimos reunir el dinero de una rifa de un alquiler acá en la casa porque el ZUN estaba ocupado ese día en la tarde y bueno la presidenta la habían operado en su momento y entonces juntó la plata de la rifa juntó la plata de un alquiler como le comenté hoy que ella recibía el dinero del alquiler y eso se la pasó a esta chica a Silvia Ceja cuando hicimos recuento faltó dinero no voy a decir el monto porque no va al caso pero faltó dinero y bueno y ahí tuvieron una una comunicación telefónica entre esas dos y bueno también pasó a ya quedaba un discurso entre esas dos pues yo no tenía nada que ver yo simplemente recibí el dinero de estar alquiler de estar al anticipo de la que fallece y bueno y faltó dinero ya está entonces después cuando nos reunimos con López me quisieron echar a culpa a mí que yo tenía el sobre de dinero si yo tengo el sobre de dinero pero de la alquiler anterior como yo voy a manotear dinero adelante de mi señora y adelante de ella me quisieron echar a culpa a mí y bueno ya está así que en ese momento le dije a mi señora yo no aguanto más ya esto que te mientan en la cara esto para mí no, no, no yo estoy ahí como tesorero porque en ese momento éramos cuatro igual de ella pues quiero dejar en claro que ella no estaba en esta lista hasta borda estaba como la señora Ana Pum yo la Silvia Ceja y Sané González y bueno y otro más ¿no es cierto? llegamos a una reunión que esto no iba más agarré bueno los pasaron el número de Carazales de Nicolás Carazales que es secretario de gobierno creo que tengo entendido eso que es secretario de gobierno de Nicolás Carazales le mandé unos audios y me dijo bueno el día 11 de julio te vas a presentar a a entregar los libros bueno justo ese día iba ahí mi esposa que era la secretaria pero ella trabajó así que fui yo solo fui hice el conteo de plata dejé en claro que hay una hay un recibo ahí donde ellos me entregaron una cantidad de plata con comprobante y todo que plata se recibió en el municipio por parte de su y bueno y la secretaria de trabajo también hizo su parte dejó todo todo en claro lo que había y lo que no había es algo obvio como tenía que hacer y agarré le dije que había alquileres que ya estaban alquilados que había anticipo para el mes de julio y para el mes de agosto y agarré le dije no yo no recibo más dinero el mismo me carasale cuando dijo también no no se reciben más alquileres y el dinero de los que están entrando de los alquileres que ya estaban pactados para julio y para agosto que lo vengan a entregar al municipio dijo el hijo para el carasale y agarra bueno estaba el consejal loque ahí en frente de él así que el testigo el dinero que entregué lo contamos en el esterillo y bueno entonces quedó quedó así el día 11 de julio se entregó todo eso y a partir de ahí yo ya no concurrí más pero hay un problemita que andan diciendo que yo estoy cobrando alquiler siendo que yo lo entregué ya va a ser 20 días 20 días va a ser porque el 11 de julio lo entregué y hoy es primero me parece bueno 20 días que lo entregué por ahí te pone mal porque si quieren saber cuánto dinero entregamos que vayan al municipio que vayan ahí cualquier vecino cualquier integrante de la lista o algo que quiera ahí que vayan a un municipio ahí está el dinero está el comprobante del dinero está todo firmado por Carlos Sález por la tesorería del municipio me parece que esta señora así que y yo ando con la conciencia tranquila de que no agarré ni un dinero de que yo no cobré ningún ningún aquilero más porque había alquileres pactados para julio y para agosto alquileres con anticipo y otros pagados así que sí bien entonces ustedes ahora con esto también que están hablando y bueno diferentes cosas aclarando también públicamente ustedes tienen la decisión de presentarse ¿no? para conformar legalmente ¿no? este una lista para poder trabajar en el barrio sí bueno pueden comentarme eso sí vamos un poco culminando también bueno sí tenemos pensado de presentar una lista ahora ya nos queda poco tiempo pero bueno lo vamos a hacer porque andamos con la organización del día de niños también pero sí vamos a presentar la lista con las compañeras hay más compañeros que hoy están son nuevos vecinos que se unieron a nosotros mi esposo no va a estar en la lista porque no quiere estar pero sí nosotros y en este caso me me apostulo como presidenta yo nada que ver con Silvia Ceja ni Jane González ellas presentan otra lista aparte con otras personas no sé qué dicen las personas y creo que hay otras listas más pero bueno queríamos también cuando son las elecciones creo que para el 16 de ahora de agosto no falta nada entonces queríamos también de paso pero tenemos tiempo hasta el 4 sí el 4 entregar ya todos los papeles nosotros la lista nuestra y todos los que van a presentarse y bueno invitar a los vecinos que vayan y se acerquen a votar que se tomen el compromiso de ir y votar porque si después una vez que ya hay un presidente o en el barrio después tienen tiene dos años para estar y por ahí la gente al no tomarse ese compromiso sucede que después se tienen los problemas y por ahí viendo y considerando por ahí no son de los temas que ando frecuentemente o día a día con los vecinos en el sentido de las juntas vecinales sino que diferentes cosas que cubrimos pero escuchando viviendo qué pena que es bueno presentarse hacer algo y que llegue el momento que ganaste buenísimo y no trabajar o hacer las cosas tampoco es tan difícil o las cosas que hay que hacer o distribuirlas y es lamentable porque esto que están pasando ustedes dejando también como un poco de reflexiones en base a una mala gestión de una persona que se había postulado que ganó pero que dejó en la deriva el lugar y lleva a que pase todo esto con ustedes y con otras personas más allá del contexto de que bueno así como nombraron que no tienen vínculo con otras personas o diferencias pero vamos a la base cómo comienza esto entonces que la gente también en este sentido consigue ir a votar pero a la vez se los digo acá enfrente a ustedes y a las personas que se van a convocar que sean responsables porque si no vamos a lo mismo de siempre claro siempre a lo mismo de que claro de que pasa de que se genera esto después se termina peleando la misma comunidad la misma gente la misma gente exactamente por personas que no terminan de hacer su trabajo y por último hablar que se viene el festejo del día niño claro si, si se viene el festejo del día niño y nos estamos preparando con con todo en una palabra porque gracias a Dios los vecinos de San Antonio son muy solidarios vecinos comerciantes muchos han donado se han acercado nos llaman con juguetes usados nosotros los arreglamos los lavamos no podemos decir nada porque a donde hemos ido no han abierto la puerta y no han dado poco mucho pero no han dado para los chicos esto esto cuándo es el 6 de agosto 6 de agosto a partir de las 14 horas este fin de semana excelente en el zoom en el zoom de las 150 si dejamos nosotros el día niño bueno bueno después si tienen también una imagen o algo que hicieron me lo pasan y lo compartimos es algo hay que pensar siempre que esto es para los chicos más allá de las situaciones de los adultos que hay que regularizar urgente pero que esto sea 100% para ellos y que y que la pasen líneas ¿no? sí así que bueno invitar a todos los chicos del barrio del no barrio igual que vengan son bienvenidos como siempre decimos necesitan donaciones si necesitamos seguimos juntando donaciones juguetes leche caramelos un número de teléfono uno aunque sea para tener referencia 24 97 34 para cualquier donación perfecto para el comedor copa leche por más que gane la gestión que gane el comedor copa leche tiene que seguir así que bueno no está más decir que vengan y donen los vecinos que quieran aunque sea un kilo de pan un arroz alrededor de cuántos chicos saben más o menos y mira para la copa de leche por ahí nos van 20 15 10 y así viste es cambiante pero donde tenemos mucha concurrencia de niños es adultos en el comedor que va de 35 a 40 chicos entre grandes y chicos y el comedor está abierto para todos los barrios no solamente para las vienen de todos de todos lados de todos lados son bienvenidos y vienen chicos de otros barrios también a comer eso es interesante porque no se los había preguntado con respecto bueno tienen también hacen comedor tienen activo un comedor que es de lunes a viernes o como solo un día domingo por cuestión de que todas trabajamos y tenemos libre solamente domingo a partir de las dos y media ya se pueden acercar hacen vianditas o comen ahí si si comen ahí los chicos y cuando sobra comida se les hace vianda a los chicos se les lleva a la familia que necesita se les da el pan si el pan siempre la fruta los chicos tienen ahí nosotros agradecemos a las personas que nos están donando el pan las verduras no sé si se puede nombrar a los negocios si si bueno quería agradecer a Coquito que siempre está con las verduras los días domingos para los chicos la fruta a Macioti que nos dona el pan la factura después la panadería Principito y la panadería Seferino también la despensa San Cayetano digo y después la despensa Mimi que siempre está con el pan para los chicos así que queremos agradecer a todas las personas que se acercan por ahí también con la leche dejando en el Zoom se acercan con lo que sea y todo suma como yo siempre digo sea poco mucho todo sirve para los chicos con ropa zapatilla nos han donado de algunas zapaterías también zapatería italiana que le damos gracias a Franco por las donaciones para los chicos zapatería Luca también zapatería Luca también zapatería San Juliano las jugueterías hay muchos 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 la fábrica 16 de abril también quiero agradecer por las donaciones de pescado de todo lo que por ahí le pedimos siempre están así que bueno excelente bueno ojalá que principalmente el barrio pueda tener los días próximos una junta vecinal sean ustedes sea quien sea que puedan trabajar para el barrio para el lugar y todo lo que están haciendo y que pueden llegar a hacer sean bienvenidos para los vecinos y para las personas que puedan venir para estos lados también los fines de semana alquilando el salón y demás así que bueno lo último que quieran decir yo creo que bueno que no sé si es la primera vez tengo entendido yo que es la primera vez que van a festejar el día al niño acá en el Zoom y tengo entendido que es la primera vez que dan comedor pues espero que la lista que gane sigan con la misma iniciativa y dame gracias eso es lo que nosotros queremos que sigan con el comedor y la copa de leche la lista que gane que siga ese es nuestro nuestro anhelo porque es lo que nosotros iniciamos salió de nosotros la idea y bueno que mejor que tener un Zoom para gente que realmente sea del barrio y no del barrio que vengan a a comer los niños vienen de todos lados de todos lados vienen igual es más los días de lluvia nosotros nos encargamos de poner la leche en botellas y llevamos a repartir a los chicos que vienen claro tanto como la copa de leche y el comedor todo lo que donan en el Zoom no queda nada porque va todo vienen los nenes y no tiene que quedar ni el pan nada repartimos todo lo que sobra en el mismo momento por eso muchas gracias a los comerciantes gracias a todos los que nos han ayudado y espero que sigan ayudando y el domingo que vengan porque va a haber un animador y va a haber un cantante que va a cantar para el domingo tenemos muchas sorpresas y probemos bueno que el día nos acompañe que el día nos acompañe y los vecinos más que nada que vengan todos no importa que no sean del barrio la idea es que los niños pasen un lindo día ¿a qué hora comienza el el festejo comienza a las 2 de la tarde hasta las 5 y media 6 hasta donde sea pero bueno que los niños pasen un lindo día que vengan a comer torta, chocolate va a haber regalos sorteos va a haber sorteos va a haber un cantante que va a cantar va a animar la tarde van a poner linda música van a ver juegos va a haber castillos disfraces va a haber una chica que va a pintar la carita de los nenes también así que bueno va a estar muy linda nos vemos así que los invitamos hemos andado muchísimo para que todo salga bien excelente bueno muchas gracias gracias a todos por venir y y Gracias por ver el video.